Fundaciones de Derechos Humanos como lo decía el compañero con acompañamiento de la ONU Derechos Humanos y de la MAOEA el día sábado nosotros nos desplazamos la Fundación Jol Sierra el Comité Permanente nos desplazamos hacia el departamento Arauca donde tuvimos tres encuentros el primero se realizó en el municipio de Atacorosal con los camioneros el segundo se realizó en Par de Ariporo con camioneros y estudiantes que son los que están haciendo la acción de hecho en este sector y por último en el municipio de Pore que también habían estudiantes y camioneros las Fundaciones Defensoras de Derechos Humanos dieron a conocer que el primer tema que se trató fue los productos de la canasta familiar con los organizadores del paro en primer lugar nosotros cuando estuvimos en diálogo con estas comunidades se trató de que no hubiera dificultad con lo prioritario con lo de la salud con lo de medicamentos cosas esenciales, enfermos se trató, se hizo el primer acercamiento para lo de esta oportunidad el día domingo autorizaron la entrada de alimentos pero no se había autorizado la entrada de combustible en lo cual nuevamente nos volvimos a comunicar con ellos anoche, se comunicaron conmigo a las nueve de la noche diciéndome que habían llegado las tractomulas y que ellos no las iban a dejar pasar se hizo la gestión se logró que pasaran estas acciones por parte de las comunidades nosotros fuimos hasta Tocurosal ahí acompañamos y ya hacia acá ya nos empezó a acompañar la MAOEA en el departamento de Arauca nos empezó a acompañar la MAOEA la ONU la gobernación que también nos aportó un recurso para nosotros poder trasladarnos hacia el departamento de Casanare los representantes de estas organizaciones de derechos humanos aspiran que en la reunión en Yopal-Casanare se autorice un corredor humanitario una vez a la semana la idea de mañana es ir a hablar con ellos para que el corredor humanitario siga por lo menos una vez a la semana el ingreso de alimentos y el ingreso de combustible entonces ellos manifestan a nosotros que ninguna parte de la institucionalidad se ha acercado a ellos entonces ya estamos haciendo relaciones con la Defensoría de Casanare las personerías de estos municipios que tampoco han querido asistir y las administraciones municipales que tampoco han querido dar la cara entonces mañana es para acompañarlos a ellos en esa reunión y para tratar el tema de seguir con el cordón humanitario en las vías del departamento de Arauca no se presentó ningún tipo de bloqueo durante el corredor humanitario nosotros inclusive en diálogo con el asesor de Paz y el gobernador resaltamos el comportamiento que ha tenido la comunidad general en el departamento de Arauca aquí se han hecho manifestaciones pero manifestaciones en soledad y resistencia por nuestro país, por Colombia y nosotros como defensores de derechos humanos los hemos acompañado y hasta el momento no ha surgido ninguna alteración del orden público en nuestro departamento que siempre nos sacan por cosas malas y que nosotros pedimos que a nivel nacional se nos reconozca también las cosas buenas de nuestra comunidad ahora hay que esperar que arroja la reunión en la capital del departamento de Casanares si se autoriza una vez a la semana un corredor humanitario gracias por ver el video 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 gracias por ver el video